Música Me voy para tierra aleja, me voy para no volver Me voy para tierra aleja, me voy para no volver Me voy por una pena que me dejo un querer Me voy por una pena que me dejo un querer Música Música Amor para mi no existe, si no la vuelvo a ver Amor para mi no existe, si no la vuelvo a ver Música